Los diputados continúan estudiando las propuestas presentadas por el Ejecutivo para declarar un nuevo estado de excepción por 15 días más, con el objetivo de disminuir la curva de contagios de COVID-19 en el país. En el documento se plantea declarar zona epidémica a todo el territorio y, por lo tanto, se decreta cuarentena domiciliar en todo El Salvador, así como también se suspende la libertad de reunión y la libertad de cambiar o permanecer en el domicilio o residencia. El jefe de fracción del partido Arena manifestó que consultarán con otras instituciones, incluyendo al Ministerio de Salud, para analizar el documento, pues anteriormente ya se había aprobado un estado de excepción y se implementaron otras disposiciones que no estaban contempladas, aseguró. El tema es si se aprueba el régimen de excepción. Lo único que, por ejemplo, la vez pasada, cuando aprobamos el régimen de excepción, terminaron capturando gente y eso no lo decía el régimen de excepción. Esos abusos son los que... por eso es que hemos llegado a estos temas. Se habla de una cuarentena estricta, pero no se habla de medidas sanitarias estrictas. Para el diputado Numan Salgado es importante que se pueda aprobar el estado de excepción, pues asegura que la población salvadoreña no acata la recomendación de una cuarentena voluntaria, por lo que debería ser una cuarentena obligatoria, tal y como se establece en la petición del gobierno. Con una cuarentena voluntaria no toda la población está acatando esa situación, pero de ser obligatoria, pues ahí sí tendríamos un resultado mejor para poder contener la curva de contagio que se está dando. En la propuesta del Ejecutivo, en el artículo 22, se establece además que las autoridades de los gobiernos locales deberán verificar que el número de DUI, pasaporte o carnet de residentes sea el permitido para ir a comprar. En dicho documento también se prohíbe el transporte. El FMLN manifestó que estudiará a fondo esta petición, pues no están de acuerdo con la suspensión de garantías constitucionales. Vamos a examinarlo, vamos a verlo. Este es un tema que seguramente tomará una discusión muy profunda porque estamos hablando de una situación en la cual restringe derechos y eso ya hemos dicho nosotros que tiene una profundidad muy alta y una consecuencia muy alta en la vida de las personas. El aprobar un nuevo estado de excepción implica suspender las fases de reapertura económica. Con imágenes de David Clara para El Noticiero, Ingrid Castellanos.